¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Halbettin! ¡Halbettin! ¡Minku! 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 ¡Halbettin! ¡Halbettin! ¡Guro! ¡Nuo! ¡M Wasser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aprende a caminar, bolón! ¡Dude! ¡Dude! ¡Aprende! ¡Dude! 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 ¡Ya ganas a 10! ¡Una! ¡Aprende! ¡Una pere para una pique! ¡Una pere para una pique! ¡Una pere para una pique! ¡Dude! ¡Una pere! ¡Yossas! ¡Guau! ¡Dude! ¡Guau! ¡Quau! ¡Guau! 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 ¡Ven el apoyo! ¡Técnicas! 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 ¡Y la ruta es el culeros! Y el graffiti es... ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Suscríbete! 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 que no le miente la madre a los referentes es hijo de Marcelo Ebrard ¡Vamos! ¡Fuera del aplauso de Marcelo Francis! ¡Fuera del aplauso de Marcelo Francis! ¡Fuera del aplauso de Marcelo Francis!